hola el día de hoy les vengo a decir en los avisos del canal no sé por qué le llame así si sólo son aviso pero qué importa es la tercera parte de los avisos del canal y esa y ese aviso es de pero este aviso es muy importante y va a contestar todas las preguntas que se hicieron y es de que por qué no subí vídeos por ocho días creo que eso fue como una semana pero no creo pero sí es que porque la razón de que no subí vídeos fue porque estuve enfermo no fue como enfermo del short que subí de que estuve enfermo sino que fue que tuve flema gripe mucho moco y por la tos como expulsaba mucha flema hizo que me hiciera vómito por eso estuve no no pude subir vídeos ya que la garganta la tenía un poco llena de flema por eso no pude subir vídeos pero como ya me siento ya me siento mejor ya puedo volver a subir vídeos entonces si habrá episodios el miércoles y el viernes depende de mi tiempo de que me tome y ese fue el aviso que le quise dar a por cierto por por cierto en él en el episodio que acaba de su en el episodio que acaba de subirlo me dio mucha me dio mucha me dio mucha risa hacerlo en especialmente en la parte en la parte donde hice cameo a unas tres personas a melón vídeos y a dos y a dos personas a una persona que quiso que lo pusiera en un vídeo en un capítulo mío lleno y en otra persona que ya hizo un cameo en la en el robo del siglo el maíz que tenía pan el maíz que tenía ropa elegante en pantalones y bueno ese fue el aviso que quise dar